La alimentación que le das a los niños incide de una forma impresionante en el desarrollo maxilofacial del bebé. ¿Por qué? Porque en la medida que tú puedes ir cambiando gradualmente la textura de los alimentos que le vas ofreciendo, él tiene la posibilidad, a medida que cambias de líquidos, alimentos majados y después alimentos sólidos, tiene la posibilidad de que él vaya desarrollando toda esa capacidad masticatoria para que masticatoriamente funcione bien posteriormente, pero además la capacidad de deglución, una sincronía en la respiración adecuada, la posibilidad de una succión, esto hace que todos los músculos maxilares y las articulaciones se desarrollen de manera adecuada y evita problemas de oclusión posteriores o de mala mordida o inclusive compromisos en el desarrollo del lenguaje propio del bebé. Además, esto tiene una influencia muy marcada en la parte nutricional porque hay bebés que inclusive se pueden desnutrir porque la calidad de la alimentación o la textura de la alimentación que le ofrecemos es una textura que se queda como en la textura de los bebés. Hay mamás que le siguen dando al bebé inclusive al año una textura líquida y esto hace que haya un compromiso nutricional muy severo porque uno nunca logra dar con líquidos la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de calorías, por ejemplo, que se logra dar cuando el alimento está sólido. Por eso es tan importante que la mamá tenga claro que al año de vida el bebé ya debe tener la posibilidad de consumir todo tipo de alimentos, inclusive ese es el momento de introducirle, por ejemplo, huevo, pescado, algunos alimentos cítricos que se han dejado justamente para ese momento para evitar otros tipos de problemas como alergias en los bebés.